¿Lo querés bajar? Conocés a mi mujer y escuchás mi disco. Acabo de grabar un disco. No, la verdad que no puedo. ¿Tenés que seguir trabajando? No, este es mi último viaje. Tengo que hacer. Ahí donde me pasaste a buscar es el estudio. Vengo de masterizar. ¿Tenés estéreo acá en el auto? Te lo hago escuchar acá. No, estéreo no tengo. Solo radio AM. Está como vino de fábrica. Bueno, no importa. Te llamo y un día esto te viniste a cenar a casa. ¿Tenés una tuya? Te puedo dar una de remisería. Me ubicás ahí. ¿Te casaste? No. ¿Tenés novia? Sí. ¿Va en serio? Vivimos juntos. Perfecto. Te llamo y se vienen los dos a cenar a casa un día de esto. Nos juntamos los cuatro a comer algo. ¿Qué tal la viernes que viene? Conocen a mi mujer y escuchan mi disco. Lástima que Luis esté en Canadá. Si no, nos reuníamos todos.